¡Suscríbete! Prometerme que no como os olvidaré Claro que no Yo soy el único Soy el único Soy el único Soy el único Oh girl Oh girl Estamos de camino a nuestra primera entrevista como Adexe y Now Yo soy Adexe y Ero y Now Osea tú lo presentas al Now Sí Hola somos Adexe Y Now Y yo lo único que digo muchas gracias y a por el millón Tú eres la luz de mi cielo Yo soy como el bien de mi pelo Somos como arena Y el mar nadie nos va a separar Solo somos y seremos tú y yo Tú eres la luz de mi cielo Voy a permitir que os haga entrega del botón de oro que os lo tenéis más que merecido por ese casi dos millones de suscriptores Un aplauso por favor La chica de mis sueños La que me roba el pensamiento Voy a parar el tiempo para decirle lo que siento Tú eres para mi señorita Gracias Y más gracias 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 3 millones de besos 3 millones de abrazos 3 millones de suscriptores El mayor premio de la música que ha tenido en España Es algo espectacular Sin marketing Sin inversión Sin una compañía de trap Es algo muy impresionante Os pido que les invitáis con un fortísimo aplauso a Adexe y Now Oficialmente somos De Sune Music Latins Me pide algo más Pero yo no se lo puedo dar Yo no me hago de robar Solo puedo darle mi amistad Solo le pido que comprenda Que aunque sé que lo intenta Lo único que vamos a tener será tormenta Si sigue en reprimenda Pa' que lo entienda Nuestro cariño de niño chiquito está sobre una cuerda Y ya lo ves Todo está al revés Lo único que yo he querido Es que estemos bien Simplemente Todos tanto mente Me gusta estar contigo Pero diferente Ella no comprende Que yo solamente Quiero ser su amigo Y luego se enfada conmigo Ella no comprende Que yo solamente Quiero ser su amigo Y parecemos un enemigo Ella me pide algo más Pero yo no se lo puedo dar Yo no me hago Desde aquí de Ciudad de México queremos decirles a todos que muchas gracias porque hemos llegado a 4 millones de suscriptores 4 millones de suscriptores Estás loco Increíble Que cuentas otra realidad Y no es verdad Jamás yo dije que te iba a besar La fantasía en la que vives hoy te hace soñar No quiero engañarte No quiero venderte Pero tan solo su obsesión lo que tú sientes No quiero olvidarte No quiero perderte Por eso acepta mi amistad que es para siempre Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y luego se enfada conmigo Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y parecemos un enemigo Ella me pide algo más Pero yo no se lo puedo dar Yo no me hago de robar Solo puedo darle mi amistad No lo quiere ver Cuando termino de explicarle me vuelve loco otra vez Con lo mismo Vamos a un abismo Y sin pensarlo Está arrastrando el egoísmo Va comentando a mis amigos como si fuera inocente Diciéndoles que yo soy un delincuente Te lo presente Yo soy muy diferente Si tú tienes duda alguna vez pregúntale a mi gente Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y luego se enfada conmigo Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y parecemos enemigos Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y luego se enfada conmigo Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y parecemos enemigos Ella me pide algo más Pero yo no se lo puedo dar Yo no me hago de robar Solo puedo darle mi amistad Ya somos más de 5 millones de suscriptores 5 Ya dentro de nada En diciembre vamos a tener nuestro primer concierto Para nosotros es una gran ilusión De verdad Todos ustedes que nos han estado apoyando de siempre son los que hacen que cada día nos levantemos más felices con más ganas de poder hacer esta música que sabemos que tanto les gusta y disfrutamos tanto haciendo Entonces descubrí su mundo y su realidad Y descubrí lo que sentía en esa oscuridad Entra en su mente Tan diferente y transparente Y así me hizo alucinar Ella me hace vivir en otro mundo diferente Ella me hace vivir su realidad y su presente Yo sé que muchos no la quieren pero me da igual Yo quiero estar con ella para siempre es la verdad Ella me hace vivir en otro mundo diferente Dicen que no es tan bella pero ella es mi doncella para mi es la que más brilla entre un millón de estrellas Como caídos del cielo venimos a gozar lo que estamos viviendo parece que es real Grita si no ves brillar el sol y si me necesitas Nuestro primer libro, tú y yo, habrás dado un sueño. Y nunca llorarás, yo lo prometo, porque este amor es verdadero. Sé que podrás tocar el cielo y yo te daré el mundo entero. Tú puedes estar conmigo, me digas con tus amigos, porque yo quiero estar contigo. Celebrando juntos, disfrutando de nuestro camino. Quiero ver esas manos al cielo, quiero verte cantando de nuevo. Yo seré tu compañero, todos a bailar que vamos a romper el suelo. Dime quién te hace bailar, a te ser y no. Dime quién te hace gozar, a te ser y no. Este es nuestro momento, muestra tu movimiento, así es como lo siento. Yo quiero vivir, yo quiero tu amor, bajo el sol yo quiero brindarte mi corazón. Mami, ¿qué me dices que te está pasando? Que yo te estoy haciendo enloquecer. Mami, ¿qué me dices que te está pasando? Que ella no puede dejarme detenerme, que es mi forma de mirar. En que mis lágrimas se caerán solas con su adiós. Ahora quiere pedir perdón. Ay, 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 ay. Usted me ha roto el corazón. Ay, 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 ay. Y me llenaste de dolor. Vamos a darle tra, 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 tra. Vamos a darle tra, 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 tra. Ocho millones. Sugitores. Danza conmigo, oh, danza conmigo, oh. Si vos se quise, se da un beijo, amor y cariño. Mira cómo lo estamos haciendo, estamos muy pegados. Este es nuestro momento. Mira cómo lo estamos haciendo, la baby nos gozan con este movimiento lento. No contras a nadie, mamá, que te quiero tan de verdad, de verdad de la buena, mamá. De verdad de la buena, de verdad de la buena, dile nao. Pasamos los días con esa rutina. Tú piensas que ya no te miro como antes lo hacía. No te cambiaría por otras tonterías. Tú eres lo más bonito que cualquiera desearía. Estoy amándote, imaginándote. A cada instante yo te siento en mi corazón. Estoy buscándote, idealizándote. A cada instante yo te siento en mi corazón. Vamos contigo, vamos a hacernos un retrato. Vamos a hacernos un retrato. Vamos a hacerlo, lady. Yo quiero ser fíjense que tú también lo quieres. Vamos a subirlo al Instagram y tú a las redes. Y por supuesto, me etiqueta si te atreves. Si no haces que baile, no va a ser tu chica. Tu chica. La fiesta no acaba, siempre se replica. Bueno, queremos agradecerle, por supuesto, a Cadena Díaz por este premio, a Miquel Corral. A toda la gente que ha hecho esto posible. A Alec Ayano, que dio todo su equipo. A 33 producciones por apoyarnos, también a nuestro equipo. A nuestra familia. Y por supuesto, como no, a toda la gente que nos ha apoyado desde siempre, que son nuestros seguidores, porque sin ellos nosotros no estaríamos aquí. Muchas gracias. Gracias, Cadena Díaz. Y bueno, en el cine de España. Bueno, hasta aquí nuestro especial de 9 billones. Esperemos que les haya gustado a todos y nosotros queremos darles las gracias a todo el mundo por estos 9 millones. Si tú te vas, contigo mi alma nunca dejará de estar. Y si te vas, me quedaré con tu recuerdo en soledad. Dime. Cintura con cintura. Ese movimiento que me deja loco tan pegado. Cintura con cintura. Juro que no miento, sin conocimiento me has dejado. Cintura con cintura. Sigo enloqueciendo si no dejas de bailar. Cintura con cintura. Cintura con cintura. Tres hermosura. Como dicen. Na 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 yeah. Qué locura. Na 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 yeah. Cintura con cintura. Como tú, sos precioso. Pero dejemos ahora ese tema en reposo. Son un ático, del ático. Entre tantos muñecos de plástico. Tú te dejas llevar porque eres mi fanática. Y yo tu fanático. Y yo tu fanático. Y ahora me llama. Ahora me llama. Ahora me llama. Bailando conmigo. Se prende la llama. Bailando con una maquina. Bailando con una maquina. Y yo contigo. Porque esto solo acaba de empezar. Con un besito de su boca. Y ya me provoca. Se me derrite hasta el caramelo. Y yo le digo. Suga, Suga, Suga. Suga, Suga. E la que el caramelo tiene que le de lo bueno. E la Suga, Suga. E la me sigo. Bum, bum. E la desigau un zoom. E la movimenta. Bum, 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 bum. Bum, Suga, Suga. Ey. Eyy. Eyy. ¿Cómo están? Nosotros estamos súper felices. Porque, a ver. Como ya habrán visto en el título. Si le dan a la pantalla. Y miran aquí arriba. Pone. Bueno, supongo. Algo de 10 millones pondrá. Exactamente. Y es que resulta que si entras a nuestro canal de YouTube. Entre Hadex y Nao. Ves el nombre y debajo pone 10M. Así que. 10 millones de suscriptores. De verdad. Muchísimas gracias. Nosotros estamos súper emocionados. Súper felices. Porque es una cifra enorme. Y no es que sea solo una cifra. Sino que es una cantidad de personas que es impresionante. Y queremos darle las gracias a todas y cada una. Porque si no fuera por todos ustedes. Todas las personas que están detrás de la pantalla. Que nos apoyan todos los días. No hemos llegado tan lejos. Estamos haciendo realmente lo que nos gusta. Estamos cantando por el mundo. Viajando muchísimo. Un montón de cosas. Estamos con la música que es lo que nos apasiona. Y es gracias a todos ustedes. Y la verdad que estamos súper agradecidos. Porque como ya dijo Nau. Empezamos para dejarlo de recuerdo. Y gracias a ustedes. Pues lo estamos dejando en el recuerdo. Pero de mucha gente. Así que de verdad. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue. 10 millones de gracias. Y que decirles que esperamos que sea mucho tiempo más con ustedes. Porque todo esto que estamos disfrutando es gracias a ustedes. Y también lo estamos viviendo con ustedes. Así que la familia Nau de Xer que cada vez es más grande. Siga aumentando. Y que sea pues igual de bueno o mejor que ha sido hasta ahora. Muchísimas gracias a 10 millones de personas que nos han hecho felices. Un beso muy fuerte. Les queremos.